Tenemos aquí el juego que es militares al ataque, donde han puesto diferentes fases y vamos, objetivos motores, trabajar la condición física de los jugadores a través de un continuo movimiento, trabajar las habilidades según las fases de los juegos, velocidad, tal, conseguir mayor número de bombas realizando circuitos, demostrar la fuerza y la estrategia de cada equipo tirando tal, conseguir mayor número de medicinas. En nuestra esto, detonar pisando las bombas que llevan los enemigos. Cada equipo tendrá que conseguir el mayor número de trozos de mapas y así encontrar el que encuentra... Aquí tenéis que haber puesto objetivos motores, cada equipo tendrá objetivo motor, en infinitivo, conseguir el mayor número de trozos de mapas, O sea, el que encuentra el mayor número de trozos, gana. O si encuentra el mapa entero, ¿no? Vale. Aquí están los diplomas, contenido motor, las posiciones. Aquí parece que hay, no sé, me da la impresión, yo no... Pero parece brugal añejo la botella. Los tiempos, parece que están bien, 45, 35, 5, 28, tal, parece que está bien. Bien, algunas calificaciones y eso, habéis puesto el logo, aunque lo habéis deformado, habéis deformado un poco el logo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, hombre? El logo está deformado, está así. ¿Cuál? 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 Y los gráficos, porque habéis puesto todos los gráficos de toda esta parte, pues que está muy bien. A ver si al final llegan los cuatro equipos y ponen los... todo el trozo de mapa. Pues nada, a empezar. Venga, vamos. Buenos días, chicos. Bueno, hoy somos auténticos militares, así que para ello hemos puesto una buena recompensa. Os digo que os esforcéis, porque el equipo que gane, la ganamos de recompensa, lo habéis visto, pero os da igual y no es ninguna tontería. Así que lo hemos hecho para que hagáis cachos y aparte para que no hagáis trampas, ¿vale? Porque vamos a estar quitando puntos y quitando botones, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Lo primero, vamos a elegir cuatro sargentos, ¿vale? Los cuales nos van a coger sus militares y los posibles ganadores del triple, ¿vale? Voy a... voy a escoger a Carmi y a Noah, venido, de Capitanes. Y yo voy a escoger a dos chicos. ¡Vaya! Juan, así. Y Javi García. Es decir, que es los capitánes, final, final y a lo mejor algo decisivo, ¿vale? Vamos a elegir color azul, tu sargento azul, sargento amarillo, sargento rojo y sargento verde. ¿De acuerdo? ¡Venga! Pues voy a ir eligiendo. Vamos a elegir el primero, ¿vale? Que sea un chico. Y vosotras, que son el chico. ¿Vale? Pues, pues, Carmen. Yo sé. Venga, hay que no... ¡Hoy ha venido a ganar! ¡Lo siento! ¡Dario! Javi. 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 Tgroup wing. En front of your head. Y da poni 배� res. Chicos. Eh... Frida. Pero no, que... En costa andro falba, vale? Frida pero... Santa donde. Alexi. Lo que va... Los soldados, que vayan conociendo al ciento de su color, ¿vale? Los soldados que van con el tono... El... 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 Realmente. Bueno! Juan, ¿eh? Han parecido ya, Vuelvo a la esquí, chicos, chicas. Venga, Marta, vamos. No, 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 no. Hoy me hago cacho. No, 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 no. ¡Ostia! ¿Cómo no luches por ganar? ¿Quién es? ¡Navir va a los míos! ¡Pero está ahí eligiéndolo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Venga! ¡Vamos a comer todos los primeros juegos que está aquí! ¡Vale! Bueno, a ver... ...que igualmente te sufrí la actividad y de los mandavales saca el 26 y de las comunas saca el 16 es suficiente y de hecho todo lo del sol y también te he hecho rebotes sobre la mesa y es que las con y los 26 te he hecho así ya verás como lo consigues ya verás ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están los técnicos? ¿En dónde? ¡Nárica! ¡Aguien me dio a niños! ¿Te lo habías dicho de América? Sí, sí, lo técnico, lo técnico, lo del PAS, que no hay ninguno. El PAS de Médica. El PAS de Médica y el PAS de baja. Pero que vuelve, ¿no? Que está medio y envuelto, pero que tiene una tira de la misma hora. Y las cuerdas que le haces falta esa capilla, el PAS de Médica es como si la capilla, porque antes de las cuerdas no quiere que se apañen con esas, pero es que se apañen con esas, pero es que se apañen con esas cuerdas. Le pregunté a lo que venía. Era que le baja. Me quedan así, no pueden estar en el... Oye, ahí sí, sí. Que a mí tiene alguna parte de tu... ¿Tengo que robar? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que te hagas nada, a mi no, no. Si vemos alguien para vos, si vemos la electricidad, la gente que ama, el público, que va a ser más, 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 más. Vale. A mí no, 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 no. A mí no, 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 no. A mí no hay trophy, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Es que en este sí tengo mis dudas. Toma, cógela. Es que sí tengo mis dudas. A lo mejor te pones... Es que pensaba que iban a ser... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Detiene sombra! 파 bonita ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Llobrea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elimina! que no se ha manchado. ¡Gracias! 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 ¡Sóquitos! ¡Gracias! ¡Tres... ¡Dos... ¡Cienso! ¡Gracias! ¡Vamos, mamá! ¡Ven ya muchachos! ¡Ven ya muchachos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.